Martín Armenta, joven cananense y con gusto por el canto, se adjudicó el primer lugar en el concurso Yo soy canto organizado por el Instituto Sonorense de la Juventud en la ciudad de Hermosillo, Sonora, el día 10 de abril del 2013. Con las canciones Más que una diosa de Jorge Santa Cruz y Me encanta composición del joven cananense, logró obtener el triunfo en tan reñido evento en donde participaron la mayoría de los municipios del estado de Sonora. Puerto Peñasco, Nabojoa y Cananea fueron los municipios finalistas. El joven cananense se hizo acreedor a 15 mil pesos por el primer lugar, así como la grabación de dos temas musicales, los cuales grabará en dos semanas en la capital del estado. El alcalde de Cananea, Francisco Javier Tarazón Curlango, felicitó al joven cantante cananense por poner muy en alto el nombre del municipio gracias a ese triunfo. Por su parte, Roberto Bojorquez, director del Instituto de la Juventud, agradeció el apoyo del presidente municipal, así como el de los jóvenes del Instituto Cananense de la Juventud y a la familia de Martín Armenta por ese apoyo que les brindaron a obtener este tan favorable resultado. Con imágenes e información de Alejandro Figueroa, Prabson TV Noticias, Alejandra Ibarra.